Hola a todos, bienvenidos a mi canal vez más, hoy os traigo un tutorial que también es muy facilito, como los últimos que he traído, pero esta vez va a ser un tutorial que vamos a centrarnos mucho en iluminar el rostro, en crear un resultado muy radiante y muy bonito en el rostro de una forma muy natural, así que si queréis ver cómo lo hago no os vayáis. Vamos a empezar aplicando la base, voy a aplicar la Hello Flawless Oxygen Wow de Benefit, ¿y por qué? Porque tiene uno de los, de los factores que tienes que da un poco de iluminación al rostro. Como veis se ha aplicado un poco de base para neutralizar mi color natural de labios y ahora voy a coger un corrector, este cubre muchísimo, solo que sigue teniendo una cobertura en crema. Voy a coger el Touch Eclat de Yves Saint Laurent. Para iluminar algunas zonas de mi rostro. ¡Gracias! Voy a sellar la base con los One de Sleek que tiene con un acabado así como irisado. Vamos a empezar a dar un poco de calor de vuelta al rostro y voy a coger unos polvos de sol y los voy a aplicar en la parte externa del pómulo. Como esta vez en este maquillaje no voy a aplicar ningún colorete, no importa si nos centramos o nos metemos un poquito más hacia el rostro. Lo siguiente que vamos a hacer es hacernos las cejas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a aplicar un primer de sombras y vamos a empezar a añadir color. Voy a coger la paleta esta de Too Faced que tiene dos colores muy naturales, mate, muy neutros. Voy a coger este tono de aquí, lo voy a aplicar por todo el párpado móvil y luego cogeré lo oscuro y empezaré a usarlo en la parte más externa del ojo para crear profundidad. ¡Gracias! 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 Vamos a dar ahora el toque especial de un poco de purpurina. Voy a coger esta sombra de Bourjois que es de la nueva colección ahora de primavera, que tiene un tono rosadito súper bonito y lo voy a aplicar en la zona más interna del párpado móvil, por la zona del lagrimal, mitad del párpado móvil hacia el lagrimal. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un eyeliner marrón en gel y vamos a delinear la línea superior de pestañas sin llegar a entrar a lo que es el lagrimal, o sea, nos quedaremos como dos tercios hacia adentro pero sin llegar al lagrimal. ¡Gracias! ¡Gracias! vamos ahora a coger este lápiz de escena este light stick que es para iluminar y lo que voy a hacer va a ser iluminar la parte inferior de la línea inferior de pestañas y va a ser desde el lagrimal dos tercios hacia afuera incluyendo el lagrimal con este lapicerito vamos ahora a coger el pincel de eyeliner con el resto de producto que tenemos y vamos a dibujar unos puntitos en la línea inferior de pestañas donde las pestañas para crear más volumen no quiero realizar o hacer ninguna eyeliner ahí entonces por eso con estos puntitos vamos a crear que parezca más gruesa mi base de pestañas vamos a coger el pincel que hemos usado el lápiz que hemos usado antes por la otra punta que tiene un lápiz blanquito y lo vamos a delinear la línea de agua ahora toca rizar las pestañas y aplicar máscara si os pasa algo como esto dejar que se seque que tengo máscara en el párpado dejar que se seque y una vez que esté seco lo cepillamos en los labios simplemente voy a aplicar un labial va a ser el Tash Ken de Nars en tono marrón bueno chicos este es el look final como veis un look muy natural, muy suave pero que tiene muchísima iluminación así espero que os haya gustado que lo intentéis nos vemos en la próxima muchísimas gracias por verme ¡hasta luego! ¡Suscríbete!